Le gusta suavecí, suavecí, suavecito Le gusta pegají, pegají, pegajíto Le gusta que la disco yo la coja y le enamore Le gusta que la mesa de champaña le decore Le gusta suavecí, suavecí, suavecito Le gusta pegají, pegají, pegajíto Le gusta que la disco yo la coja y le enamore Le gusta que la mesa de champaña le decore Le meto el lejetón a los gústelas Esto es pa' la nueve y pa' la vieja escuela Esta noche, baby, de ti tengo la tutela Mueve la cintura y sigue con la la capela Una noche si te viste Esa mini fala no es chiste Viste, esto es pa' dejar cicatrices Quise en la pista ser un belice Me estrela tu del beat Yo soy moño a la raíces Si se te olvida el dembow Esto es pa' que te acuerdes del timbal bow Lo hice pa' que mueva todo Eso vaya todo Suavecito, suavecito Me gusta pegar y pegar y pegarito Me gusta que la disco yo la cojo y la enamore Me gusta que la...